El Señor nos ha venido desde el inicio de el miércoles de ceniza con las lecturas preparándonos para esta semana mayor que vamos a vivir. Igual en Adviento, no sé si caen en cuenta, nos va preparando con las lecturas propias para recibirle al Mesías hecho niño, al mismo Dios hecho hombre. Están inquietos. Pero a mí también me desconcentran. No, no, al niño, déjenle que sea niño. Los adultos. El niño que sea niño. El adulto que sea adulto. Ay. Y, ¿vieron? Me desbloqueé. Digo, me bloqueé. La panesca, no. Eso es para el viernes, la semana que viene. Para que se consente. Entonces. Padrecito, está en familia, así es que. Ah, ya, pues me quedo entonces aquí para la panesca. Chévere. No, 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 no. Eso. Entonces, esas lecturas como que nos van preparando, previniendo para vivir el acontecimiento que la liturgia nos pone en cada ciclo del año. Ahora, cuaresma, ya vieron, habla de alianza, pero también de que nos comprometamos a esa alianza, como procurando rectificar nuestras obras. No es que seamos malos, pero delante del Señor sí que somos más que horrorosos, más que fierósticos. Pero estas lecturas nos ayudan precisamente a focalizar el tema y ojalá la intención también con la que la iglesia nos pone estas lecturas sea para recapitular nuestra fe. Hace tres semanas, no sé si fueron a misa, nos hablaba de la alianza, de un signo visible. ¿Cuál era ese signo visible? Y decía en la lectura, cuando vean el arco iris sabrán que la alianza permanece. Y tanto es así que el arco iris aparece, de vez en cuando, pero aparece. ¿Qué significa? Que la alianza de Dios siempre será para nosotros. Luego, hace quince días, nos hablaba de la alianza. Y yo decía en la parroquia, vean cómo el Señor Dios nos va preparando despacito, con suavidad, con cariño, continuo. Primero, el signo visible. Ahora sí, asimila y ese signo visible que aterriza en el corazón. Nos decía precisamente, y ahora esa alianza le pongo en tu corazón. Y finalmente hoy nos está hablando de la alianza que será en el templo, en otro signo visible. Es decir, ya no estamos descarriados, ya no estamos aislados, ya no estamos uno por acá, otro por acá, regados. Ahora tenemos motivo para congregarnos y tenemos un sitio para hacerlo. Es como los hijos de familia, ya grandes nos desgranamos, pero está la casa familiar. Y nos vamos con el pretexto de ver la mamita, pues nos hemos reunido toda la familia de nuevo, todos los hermanos. Entonces, esa intención también tiene Dios con su pueblo. Y la alianza entonces se refuerza con esta situación. Y ya me adorarán en un templo. Ahí permanecerá el pacto de la alianza con todos ustedes. Entonces, mis niños, aquí también ahora estamos, como les decía, finalizando cuaresma. Y el pretexto, Doña Judy nos invita, y ese es el pretexto. El Señor se vale de esto. ¿Pero para qué? Para tenerles a todos los que Él ha querido. Porque seguro que no están todos los que invitó, pero están todos los que tenían que estar. Entonces, vean, todo esto como signo visible, también que nos lleve al signo invisible del amor, de la amistad, de la familiaridad. Cuando yo decía ahí, por la intención de la misa, por ahí escuché, por las familias. Sí, por las familias, vean, qué linda intención, por las familias representadas por ustedes aquí. Entonces, esa también es parte de la alianza. El Señor Dios quiere que en sus familias se sienta el amor de Cristo. Y que sus hogares sean hogares de Dios, hogares cristianos. Amén. Señor papito Dios, por todas las familias aquí representadas por nosotros, para que la alianza también la refresquemos nosotros en nuestro corazón y con nuestra familia. Oremos al Señor. Por Doña Judy, su familia, sus familiares, para que este encuentro con Jesús sea provechoso y vayamos madurando en la fe para ser dignos hijos de Él, recordando siempre su alianza. Oremos al Señor. Y ahora, con esa confianza de sabernos hijos de Dios, acudamos con la plegaria que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz y la unidad. Te lo pedimos a ti. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Les motivo para que ojalá podamos comulgar todos. Si les pregunto a cada uno, seguro que ninguno está preparado. Esa es nuestra condición humana. Su santidad del Papa Juan Pablo II, que ahora es santo de la iglesia, él decía que quien participa de una celebración cristiana ya tiene muchas bendiciones ganadas. Una de ellas comulgar. Obviamente que se adquiere una deuda, la confesión. Él decía, tan pronto como pueda se confiesa. Pero no sabía que íbamos a vivir esta pandemia. Por tanto, ese tan pronto será tan pronto como podamos. Pero creo, creo mis niños, que a la luz de la palabra, nuestro corazón sí está con la buena y recta intención de ser mejores personas. Como les decía al inicio, no es que seamos malos. Pero siempre procurar dar ese pasito para la perfección. Señor, pan de Eucaristía. Sangre de Redención. Fiesta del Banquete. Mesa del Señor. Pan de Eucaristía. Sangre de Redención. Este pan que nos da por manjar. Es el pan de unidad y de fraternidad. Amén. Este pan que nos da por manjar. Es el pan de unidad y de fraternidad. Fiesta del Banquete. Mesa del Señor. Pan de Eucaristía. Sangre de Redención. Fiesta del Banquete. Mesa del Señor. Pan de Eucaristía. Sangre de Redención. Escuche hoy la voz de mi Dios. Conocí al fin. Al agradecerte, Padre amado, por esta celebración y por el pan que hemos compartido, también queremos pedirte que alimentes nuestro espíritu con tu palabra, con tu luz y con esos signos que a veces, invisibles o invisibles, nos estás regalando. Por el mismo Cristo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos, el Señor sea con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienden ustedes en sus familias, en sus hogares, en sus hijos, en sus trabajos, en cada uno de nosotros y los nuestros y permanezca siempre. Amén. Nuestra celebración finalizó, Dios les pague a todos por su presencia, por acompañarle a Doña Yuri y que sigan disfrutando del día. Amén. Amén. Estamos realmente dispersos por todo el mundo. Y bueno, Judy, qué alegría tenerte por acá. Te cuento que hace también unos, no sé, más de cinco años nos reunimos con otra prima que vive en Los Ángeles. y igualmente como tú, tuvo la capacidad única de reunir a todos los familiares paredes, de lado de mi mamá, y ahora te tenemos a ti, de lado de mi papá, y bueno, mi alegría, a través tuyo, estoy viendo a Daniel, estoy viendo a Susana, estoy viendo a la menina, tenemos que resucitar inmensamente estos momentos que tenemos, porque de alguna manera están comprimidos todas las reuniones familiares en las que tú no estuviste, sabíamos que estabas en Guayaquil, pero bueno, tenemos que irnos contigo, así que tenemos la constancia de tú habernos ido a visitar, igualmente, de pequeñita estábamos ahí como mandador, con todos tus primos más pequeños, ¿no? Entonces, qué felicidad tenerte aquí nuevamente con vosotros, que eres una mujer hermosa, como madre eres también campeona porque las mujeres son extraordinarias, y queremos darte todo nuestro cariño, tú sabes, tienes acá en Quito toda tu humildad, tú eres, tú eres suave, así que todos los de acá, que tú también eres muy, muy cercano, así que felicito, felicito a mi mismo y gracias a Dios por estar aquí apresado, y quiero decir unas palabras hermosas, tienes un corazón de oro, sabes que tu generosidad va más allá de cuántas personas he conocido, y lo que sí te voy a ofrecer, que todos los días estarás en mis oraciones, que Dios te bendiga, que te dé mucha salud, yo te quiero mucho, a pesar de haberte visto a más de los 22 años, mis hijos no te conocieron, pero uno te va a conocer muy pronto, con mi esposo siempre hablamos de cosas tan bonitas, qué corazón tan lindo que tienes, que Dios te bendiga, que te dé mucha salud, que seas muy feliz, y lo que sí te ofrezco, es que todos los días estarás en mis oraciones, esta reunión es tan importante, porque te tenemos, y estamos reunidos en familia, que Dios te bendiga, y que seas muy feliz, buenas tardes. Qué gusto y bien placer tenerte en casa, esta es tu casa. Pues ahora estás en nuestro hogar, y eres una hija más para nosotros. Con tus muertes de generosidad, y el cariño que has expresado a través del WhatsApp, y de todos estos medios electrónicos, hemos estado presentes en tu vida, en estos últimos tiempos, y hemos sido partícipes en las buenas y en tu paz, sin por qué. Gracias a Dios, algunos de la familia sufrimos la pandemia, y aquí estamos, dando gracias a Dios por saber que Dios. De eso tenemos que ser muy reconocidos, de que Dios los usa a un pueblo en estas situaciones, y para caerlo adelante. Así que, nada más, nuestro corazón, nuestra familia, nuestra casa, nuestros hijos, mis consuelos queridos, mis nietos, mis hermanas, están para darte la mano, para servirte, y hacerte que pases bien. Nuestro cariño, nuestro aprecio, que queremos y queremos que la estancia tuya aquí en Quito, sea lo más placentera, inclusive estamos tratando de eliminar tu salud, para que no tengas ningún problema, en el día de las circunstancias, estamos ya en el propio. Somos yo, y Cecilia, que es también, una mujer muy especial para mí, para todos los que le conocen. Un beso. Les agradezco a todos, es un día bonito, compartir con ustedes. Hoy a la mañana, tuve un sueño, y ella estuvo mi madre al despertar, y sonrí, sonreír, y es una de las primeras reuniones, que comparto hoy con ustedes, en la que ella hubiera estado, como siempre ha sido mi compañera. Y sé, que está en este momento con Dios, porque estaba feliz, se sintió contento, y pedí, gracias, por hacernos compartir, y tener un momento, a los tiempos, después de un año de su tiempo, de poder volver, y compartir el amor con ustedes. A todos, y como siempre les he dicho, les creo, cada uno es un muy especial, y me apoyo, como familia, para seguir adelante. Gracias a todos. Gracias a todos. Yo me puse a pensar, que si Dios estaría, en este momento, tendría esta reflexión, dijera, veo los corazones, de todos los aquí presentes, pero veo un corazón excepcional, ese corazón excepcional, derrama generosidad, derrama amor, derrama ternura, y ahora que le conozco, ese corazón, es un corazón, extremadamente sencillo, sin ninguna pose, sin ninguna cosa, es decir, es un corazón excepcional. Entonces, si es que, Jesús viera, digamos, estaría aquí, dijera, esta persona, está cumpliendo los mandatos, que yo les he dado, los mandatos, que yo les he dado, es amar a Dios, y al prójimo, si nosotros, nos ponemos a pensar, digamos, al prójimo, nadie se acuerda, del prójimo, digamos, la excepción, de que tenga mucha plata, y que nosotros, podamos, usufruir de esa plata, de lo contrario, prácticamente, el prójimo, digamos, es un ser, que camina por la calle, y nosotros, le vemos con desdén. Y, otra vez, voy a decir esto, si Dios estuviera aquí, dijera, Judy, digamos, tú, ya has hecho parte, de lo que tenías que ser aquí, digamos, estás a punto, digamos, de ganarse el cielo. Gracias, Judy. Aquí, en este momento, mi mami se pone muy feliz, porque su hijo, a mí no me hiciste barras, mami, pero, abre el Gustavo, ya y si le hace barras, si es que no se pronuncia, mi hermano, no le hacen barras. Bueno, familia, primero, buenas tardes con todos, prima Judy, yo quiero agradecerte de todo corazón, por tu generosidad, quería empezar con, diciendo que tengo, muchos sentimientos encontrados, porque mis dos padrinos de bautizo, ahora se juntaron en el cielo, mi abuelito, y la Susy, ahora ya están allá, descansando en el reino de los cielos, dice que están presentes, y nos, y nos van a estar viendo desde allá, y nos están acompañando. De verdad, es chévere, sentirse, querido, de que te sientas, prima, feliz, que te sientas, que estás, que el cariño que todos te tenemos, la gratitud que tenemos, se me han ido, como digo, se han ido mis padrinos de bautizo, pero gané una comadre, y eso es muy importante también en la vida. Sí, y saber que lo importante de todas estas reuniones, es que todos estamos con salud, y estamos con vida, y hay que dar gracias a Dios, que somos sobrevivientes del COVID, porque todos los que están aquí, o se han contagiado, en mayor intensidad, en menor intensidad, pero han salido victoriosos, y eso es lo importante. De verdad, familia, es chévere, volvernos a ver casi al año, y un poco más, saber que seguimos igualitos, como yo le digo a mi esposa, y a toda mi familia, a mis suegros, a mis papis, les digo, este año tenemos que restarnos, este año nadie cumplió años, este año no hace cuenta para nada, así que seguimos de 35, y de verdad, gracias prima por tu generosidad, gracias por ser así, tan desprendida de todo, y que disfrutemos esta tarde todos, gracias. Judy, mi tía, como yo les sabía decir, cuando fui, yo tuve el placer de compartir momentos con ella, en una etapa un poco más contemporánea que nosotros, hace tres años fui a Nueva York, pasé con ella, y me recibió de una gran manera, yo quiero extender mis agradecimientos hacia ti, Judith, más que tu generosidad, tu amor, porque a mí me parece que eso es mucho más importante, que las cosas materiales que nos puedes brindar, tu amor, me acuerdo cuando llegué, pasé una semana ahí, y el momento en que me fuiste a dejar el aeropuerto, te pusiste a llorar, y yo también sentí un sentimiento bastante, bastante, que nos habíamos encariñado en ese poco tiempo, y también quiero agradecer, extender mis agradecimientos a tus hijos, que fueron como unos hermanos para mí, fueron mis amigos que me llevaron a conocer Nueva York, Nueva Jersey, me llevaron a pasearme, y no me sorprende que sean así, porque recibieron la educación y los conocimientos de una maravillosa mujer como la eres tú. Muchas gracias. Doy gracias a Judy por este día tan bonito, por la misa, por tenerlos aquí todos acompañados, recuerdos, momentos felices que vivimos todos juntos, pues, doy gracias a Dios, a todas estas personas, ese gran corazón que tenemos todos, y, pues, nada, espero que disfruten este día, y, nada, gracias. Nuestro corazón se siente feliz, se respira una armonía, un desestrés, después de tanto, de tanto cuarentena, ¿no? Yo migrante, Judy migrante, mis hijas migrantes, es duro, pero somos felices, ¿no, Judy? Dios no nos abandona, somos unas guerreras, porque desprenderse de la familia es algo duro, hizo una decisión muy fuerte, ¿no? Porque son otros caminos por recorrer, pero gracias a Dios, hemos estado amparados por él, y seguimos en el camino, gracias Judy por tu generosidad, gracias por esta reunión tan maravillosa, y gracias a todos por compartir con nosotros estos momentos. Feliz día, feliz tarde. En este tiempo tan duro, uno llega a valorar mucho los sentimientos, las emociones, como decía Gustavo, yo tengo sentimientos muy encontrados, se han muerto dos seres muy queridos para mí, mi padre, que nunca me imaginé, a quien le veía todos los días, a la Susy, mi comadre, quería muchísimo yo a Susana, sin desmerecer a nadie, de la familia Naranjo, era la Susy a quien más quería, y recuerdo hace 40 años, cuando decidí coger al más chiquito de la familia Naranjo Paredes, que sea mi esposo, fueron Mónica y Verónica, quienes llevaron mis aros, qué emoción, volver a verles así, y pues siempre les veo como las niñas pequeñitas, como esas, como le veo ahora a mi nieta, tan reluciente y todo lo demás, la Susy siempre les tenía como unas flores, bien adornaditas, bien arregladitas, las quiero mucho, ahora, también, le conocí a Judy, pero nunca tuve la oportunidad, de estar tan cerca, y conocer ese corazón de Judy, ha sido partícipe, ahora, de verle física, económicamente, brindándonos todo esto, esta grandeza, porque ante todo, la familia es algo tan importante, cada uno de los miembros, de la familia, son tan importantes, y les quiero mucho, pero pensar, que Dios fue, bendecido conmigo, al darles, cada una, de las esposas, a mis hijos, que son mis hijas, y por esa razón, como yo les decía, cuando ellos iban a formalizar su hogar, decía que uno, cuando se casa, se casa con la familia, y lo estoy demostrando con ejemplo, queriendo mucho a la familia Naranjo, Naranjo Paredes, Naranjo Suárez, y pues, desearles lo mejor, y, gracias Judy, por tu forma de ser, por tu corazón de oro, que tienes, siempre te lo he dicho, pocas personas son así, y como decía, estar en otro país, donde vos valoras muchísimo, a la familia, extrañas tu cuarto, extrañas tu cama, extrañas un saludo, un afecto, te quiero mucho Judy, que Dios te bendiga, las puertas de la casa, siempre estarán abiertas, si de un momento, yo desaparezco, siempre estarán, Eduardito, Gustavo, mis hijos, siendo agradecidos, de tanto como eres con nosotros, que Dios te bendiga, y te dé mucha salud, y gusto de verles a todos. Aquí hay un corazón noble, aquí hay un corazón, bello en esta familia, y realmente me gustó el término, su corazón es de oro, y hacer un corazón de oro, va a brillar para todos, y nunca olvidarán sus gestos, gestos muy lindos, ha tenido usted con este grupo familiar, yo ahora formo parte de ellos, soy consuegro de mi consuegro, acá mi Cecilita, hacemos un grupo ideal, tú también Fernandito, eres titular del equipo, no te preocupes. De verdad, muchas gracias Judith, su presencia es grandiosa, alumbra el día, alumbra la tarde, y estamos pasando bien rico, ya estamos pasando de lo mejor. Para mí, muchas gracias, un Dios le pague, y sigamos disfrutando este día, que Dios nos ha bendecido a todos, a todos los ha bendecido Dios. Muchas gracias, muchas gracias. En realidad, para mí, ha sido una gran sorpresa, y, a nuestra querida amiga Judy, de todo corazón, gracias por, tu gratitud, gracias por la presencia aquí, de todos, yo sé que Judy, tú eres una persona, bendecida, y, hoy te damos las, las gracias de todo corazón, y, sigue siendo así, una persona, muy amable, muy amorosa, que es también muy importante, solamente, deseándote, creo de parte de todos, y, todas nuestras bendiciones, mil gracias por todo. ¡Gracias! Si tú quieres bailar, sopa de caracol, guatane y consul, yupi pati, yupi pati, nuli rami guanaga, guatane y consul, nuli rami guanaga, con la cintura, muévela, con la cadera, muévela, si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar, si tú quieres bailar, sopa de caracol, guatane y consul, nuli rami guanaga, guatane y consul, yupi pati, yupi pati, nuli rami guanaga, guatane y consul, nuli rami guanaga, guatane y consul, guatane y consul, guatane y consul, guatane y consul, si tú quieres bailar, sopa de caracol, guatane y consul, 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 ¡Gracias! ¡Sacude, sacude! La cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura ¿Sabe quién llegó? ¡Panta! ¡Lanca! ¡Azorra la cadeira! ¡Cadeira! ¡Gracias! 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 Tú que siempre estás feliz, no te preocupaste No hubo más problemas y las manos levantaste Hoy el símbolo te va a enseñar, un besito nuevo pa' bailar Vamos todos, uno, dos, un, dos, tres Todos para abajo, todos para arriba Bien agarraditos, manito con manito, dando un golpecito Todos para abajo, todos para arriba Bien agarraditos, manito con manito, dando un golpecito Un, dos, tres Todos para abajo Un, dos, tres Todos para arriba Un, dos, tres Manito con manito Un, dos, tres Dando un golpecito Venga, uno, dos, tres, un, dos, tres Tú que siempre estás feliz, no te preocupaste No hubo más problemas y las manos levantaste Al símbolo te va a enseñar un pasito nuevo pa' bailar Vamos todos, uno, dos, un, dos, tres Todos para abajo, todos para arriba Bien agarraditos, manito con manito, dando un golpecito Todos para abajo, todos para arriba Bien agarraditos, manito con manito, dando un golpecito Sí, sí, sí Un, dos, tres Todos para abajo Un, dos, tres Todos para arriba Un, dos, tres Manito con manito Un, dos, tres Dando un golpecito Todos para abajo Ahí, ahí Ahora para arriba Ahí, ahí ¡Venga! Todos para abajo Ahí, ahí Todos para arriba Ahí, ahí Un, dos, tres ¡Venga! Todos para abajo Todos para arriba Todos para arriba Bien agarraditos, manito con manito, dando un golpecito Todos para abajo Todos para arriba Arriba Bien agarraditos, manito con manito, dando un golpecito ¡Venga! Un, dos, tres Todos para abajo Un, dos, tres Todos para arriba Un, dos, tres Manito con manito Un, dos, tres Dando un golpecito ¡Se soltaron los caballos! ¡Ay, ay! A caballito de palo A caballito de palo A caballito de palo Madera que me dio palo Y palo medio palito Mira cómo me he quedado Montao en el caballito A caballito de palo A caballito de palo A caballito de palo Así me muevo en mi caballito A caballito de palo 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 Esto es merengue Y esto es Joseph Fonseca ¡Ay, ay! Mira cómo brinca el caballito Mira cómo brinca Mira cómo brinca A caballito de palo 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 Madera que me dio palo Y palo medio palito Mira cómo me he quedado Montao en el caballito A caballito de palo 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 Yo quiero carro Ni un carrito Lo que yo quiero es Montarme en el caballito O'Neal Montate en el caballito Vente ¡Ay! A caballito de palo